hola chicos cómo están bienvenidos a otro vídeo de war robots sale y en esta ocasión es un vídeo bastante bastante especial porque estamos probando a la nueva pilota legendaria de mender cuya habilidad es que repara una parte de la vida gris que tenemos en el robot como saben la vida verde es nuestra vida que tenemos disponible después de que nos hacen daño existe una barra una barra negra que es la durabilidad que nos podemos sanar o recuperar pero también existe una parte gris que es la que ya no te puedes curar pues vender vender con esta pilota legendaria se pasa esa vida gris por debajo del arco del triunfo y podemos reparar todo toda nuestra durabilidad aunque tengamos no sé 100 100 puntos de durabilidad nos podemos volver a reparar toda toda la durabilidad ok y en ese vídeo lo estamos probando no hace mucho que obtuve la pilota la tengo con estas habilidades que les voy a dejar aquí en pantalla anteriormente lo tenía con adrián chong que adrián chong ya también estaba bastante bastante potente igual les dejo por aquí una captura de cómo tenía este vender con adrián chong vale y también chicos para que no se olviden que tenemos activo el concurso de los 5 cruel orochis cuyo vídeo es este de aquí que es lo que lo pueden encontrar aquí en el canal para que vayan a participar vale pues bueno en este vídeo chicos repare demasiada durabilidad pero también así como reparaba vean aquí yo mi durabilidad supongamos que estaba un cuarto de su capacidad vale tenía un tercio o un cuarto pues vean cuánta durabilidad de daño gris de durabilidad gris nos vamos a recuperar como ven ahí ya no tenemos nada de porcentaje que nos podamos curar si fuéramos un vender normal o algún otro robot que no posee estas habilidades pero vean lo que pasa al momento de que yo activo los módulos me sigo reparando chicos vean vean eso le sigo reparando si bien los enemigos se dieron cuenta de que ya tengo a vender con la pilota legendaria es por eso que algunos de ellos van a venir a por mí pero yo me paso esta durabilidad por el arco del triunfo chicos porque puedo sanarme vean aquí vean de nuevo vean de nuevo y vámonos casi con la vida completa si bien esta esta durabilidad reparada depende de mucho de mi capacidad de mi capacidad de regeneración de curación esto puede disminuir o aumentar dependiendo ok yo a vender lo tengo a mk3 ya está full está mk3 yo lo tengo mk3 porque siempre desde siempre ha sido mi robot favorito entonces porque aunque no sea un robot competitivo por así decirlo es bastante bonito aparte es el único robot que tiene brazos entonces yo por eso decidí llevarlo al máximo como ven ahorita ya tenemos casi casi la durabilidad completa tenemos la vida completa después de que estaban a punto de destrozarnos estaban a punto de matarnos yo vuelvo a tener mi durabilidad completa completa como ahora bien prácticamente tengo la durabilidad completa chicos vuelvo a tener la vida completa completa como si no me hubiesen dado ningún ningún rasguño vale esta pilota legendaria está sumamente potente si bien vender no es un robot que por así decirlo represente una amenaza para el equipo contrario si es de mucha ayuda porque es uno de los robots o yo pudiera yo pudiese asegurarlo que es el robot que cura más durabilidad por segundo ok y es el robot que cura más que todo chicos sinceramente este robot cura más que todos yo por eso es mi favorito me encanta dar me encanta dar soporte me encanta me encanta ayudar a los aliados y como ven aquí estoy curando demasiado los ataques de esos erebus que me lanzaban iban directo para mí para tratar de frenarme pero yo aún así seguía haciendo mi trabajo seguía curando a los enemigos seguía regenerándome la vida que me la generó en ocasiones por completo ver aquí era que yo activo mi habilidad salgo de ese ataque orbital y vean cuánta vida me estoy regenerando otra vez prácticamente mi robot está intacto vean esos ataques de los erebus me lo siguen mandando a mí porque ya se dieron cuenta mi vender está súper súper chetado chicos si bien mi pilota legendaria todavía tiene pocas habilidades y algunas están a t3 nada más este piloto puede seguir aumentando vale me va a costar un poquito más de trabajo llevar a esta pilota legendaria al máximo como uno como lo tenía con antes con adrián chonc porque si resulta bastante bastante inversión y bastante oro gastado para mejorar un piloto a ese a esos niveles pero lo voy a hacer chicos lo voy a hacer voy a llevar a vender a estos niveles chicos es que vean de un cuarto de vida que me sobraba básicamente puedo regenerarme la vida completa y hay una habilidad de vender que apenas me salió que por ejemplo tú acabas de usar tu habilidad y se está empezando a recargar de nuevo para que la vuelvas a utilizar pierdes el 50 por ciento de tu vida y te activa la habilidad instantáneamente si la acabaste de utilizar y pasaron dos segundos la puedes volver a activar entonces es una habilidad bastante bastante buena es no sé es un piloto que que le viene de maravilla a vender y aún estaba disponible en el pase de batalla aún está disponible el pase de batalla y el precio no es no es tan elevado no es tan elevado me parece que son cinco dólares lo que cuesta entonces si ustedes tienen la mente ojo les voy a dar como algunos cosas de cuando sí y cuando no utilizará mente ok ya que vender para que funcione bien como lo tengo ahora vean todo lo que estoy curando chicos todo lo que estoy curando para que mende funcione tiene que estar a niveles altos ejemplo yo lo tengo mk3 ok los módulos que le tengo también están no están al máximo pero si tienen una potencia considerable ok entonces más o menos del 1 al 12 a nivel 12 nos gastamos 100 170 millones del nivel 12 al mk3 son otros 170 millones alrededor nos estamos gastando 340 millones de plata al subirlo a mk3 sin contar la evolución de los 500 de oro por devolucionarlo a mk2 y los 1500 de oro vean aquí me están destrozando me están destrozando porque aquí este arturo de ese arturo me cubrió sinceramente me tapó el camino me tapó el camino por eso destruir me destruyeron amendo ok entonces necesitamos 340 millones de plata para llevarlo en mk3 más 2000 de oro para subirlo a mk2 y para transformarlo a mk3 para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta subir a mk3 ok es la primera prueba que le estoy haciendo a esta pilota legendaria con mk3 chicos ok después volveré a traer otro vídeo cuando ya tenga esta pilota legendaria a un nivel más alto para que puedan ver el potencial completo que tiene esa pilota legendaria con mk3 ok entonces si les recomiendo comprar el pase de batalla porque ahí nos dan al mk3 y a la pilota legendaria tendríamos el paquete completo pero nos faltaría subirlo este esta equipación de mk3 con piloto legendario puede ser un proyecto a largo plazo vale sinceramente yo no le veo que tengamos miedo por un nerf o por este piloto legendario por esa pilota perdón porque sinceramente a vender cuando lo atacan entre varios con armas sonicas pierde sinceramente es muy fácil de destruir ese es mi punto de vista que yo llevo utilizando a vender desde hace mucho tiempo vale por eso es recomendable siempre acompañarlo de un robot tanque o acompañarlo de un titan esa es mi recomendación si quieres comprar si quieres comprar el pase de batalla donde te dan a mk3 y a la pilota legendaria vale eso es lo que yo te puedo recomendar simplemente quiero que tengas en cuenta que vas a gastar mucha plata mucho oro pero si te gusta dar apoyo si te gusta ayudar a tus compañeros si te gusta vender más que nada adelante yo te recomiendo mucha mejor sale pero pues ustedes díganme que piensan que opinan aquí abajo en la caja de comentarios sale como les repito es la primera prueba que le estoy haciendo este piloto legendario posteriormente haremos otra chicos pero sinceramente con esta primera prueba me va de maravilla me va de maravilla entonces pues déjame aquí abajo en la caja de comentarios que piensas tú que te parece esta piloto legendario a comparación y de vender y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo los quiero mucho les mando un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima bye y